hola mi gente aquí les traigo un nuevo glitch de gta gente y les traigo un glitch para pues hacer que nuestra moto fagio tenga este máxima velocidad ustedes saben que pues la fagio casi no tiene velocidad corre bien despacio es muy lenta entonces aquí la podemos pasar súper bien si tenemos amigos y eso venirlos pues acá pasarlos un rato divertido al hacer carreras y todo ayer estuve también ahí con muchos suscriptores ahí pasándola bien haciendo carreras en los aeropuertos y pasándola súper a todos los que están uniendo a mi club así que pues ya sabes si te quieres unir a la club pues ya sabes este solo déjamelo saber en los comentarios así que gente para hacer correr está esta motito es muy fácil lo único que tenemos que hacer acelerar y hacer el caballito yo creo que todo el mundo sabe cómo hacer el caballito no y hacerlo así sí pero o sea si vemos que se levanta mucho dejarla caer un poquito dejar dejar de acelerar un poquito y ya mira qué velocidad llevamos gente esto es en serio gente este llevamos una velocidad que van a estar viendo ahorita ok está muy fácil de hacerlo yo creo que esto el gliss solo funciona con esto como ven aquí tanta velocidad que llevo para que vean que llevaban pues me caí así que pues mira esta es la velocidad que tiene la fallo mira para que vean y para que vean cómo lo había traído y con esto con el caballito lo hacemos que pues agarre turbo como están viendo así que gente espero que pues la pasen súper bien con este truquito puedes jugar un rato con nuestros amigos o algo así que pues ya sabes deja un pedazo de like suscríbete si no lo has hecho vamos a ver si traigo pues pues ya trucos para duplicar ya sabes que casi no tengo apoyo en todos esos trucos de duplicar casi no tengo nada de apoyo pero pues verdad vamos a ver si lo traemos así que gente espero que les haya gustado y lo vemos en un próximo vídeo adiós